El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del área de comunicación educativa, estamos inaugurando el día de hoy en esta comunidad de Tensingo la novena actividad clínica escolar. Con ello pretendemos aumentar el conocimiento y el cariño y el respeto a través de talleres educativos a los niños de esta comunidad. Derivado del sismo pasado, como una forma de acercarnos a las comunidades, decidimos en el área de comunicación educativa venir a las escuelas y hacer las actividades en las escuelas. En este caso tenemos talleres que ayudan al niño a conocer parte de las actividades que día a día hacemos en nuestros centros de trabajo. Por ejemplo, Xochicalco trae el taller de joyería prehistoria y elaboración de un penacho. Centro Ida Morelos, pomada, ojero repelente. Algunos otros compañeros traen la elaboración de la tetelzinga, algunas pláticas relacionadas con el Museo Oriente Casa Morelos, por mencionar algunas. Inauguramos el día de hoy y vamos a estar aquí el día de jueves 13 y el viernes 14 terminamos con toda la zona escolar de esta comunidad.